¡Muy buenas Robianos! Programa número 24, esto es Real o Virtual, semana impresionante con GDC incluida. Semana importantísima, semana de resaca de GDC, muy buenas Ramón, ¿qué tal? Bueno, muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos. Pues la verdad es que hacía tiempo que no vivíamos una semana tan intensa y tan emocionante como la que ha sido esta de la GDC. Porque, bueno, se intuía ya, había rumores o ciertas noticias sobre si Valve iba a hacer algo, ¿no? Y bueno, al final ha llegado ahí como el que no quiere la cosa y encima de todo con fecha de salida de su casco de realidad virtual. Y bueno, también Sony ha lanzado ahí su nuevo prototipo con su fecha de salida también. Oculus en este caso no ha mostrado, pues bueno, más que mejoras en software. Y bueno, como os podéis imaginar, la charla de hoy va a estar centrada en la GDC, por supuesto. Hablaremos, comentaremos todos los detalles, las características de este nuevo HMD de HTC y Valve. Y también nos acompañará como invitado Sey, el creador de los Rostum de Raro Virtual. Y nos contará también cómo vivió la experiencia de probar Project Cars en el pasado UTAD, en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Arrancamos las noticias y como no puede ser de otra manera, la noticia bomba viene de la parte de Valve. Ha presentado un HMD, un casco HTC Vive en colaboración con HTC, será el fabricante. Y bueno, no vamos a dar muchos detalles, lo vamos a analizar, como hemos comentado en la charla. Y también nueva versión de Project Morpheus, que cada vez sigue gustando más, será el dispositivo para PlayStation 4 y que también analizaremos posteriormente. Correcto, y bueno, una de las noticias que llama la atención para toda la comunidad de desarrolladores de Raro Virtual, que es que un Unity 5 y un Raro Engine 4 van a ser gratuitos, con lo cual van a salir más experiencias, experiencias de calidad gracias a estos motores. Y bueno, son buenas noticias para Raro Virtual en general. Pues sí, la verdad que ambas conferencias han sido muy interesantes. Ahí en nuestra web podéis ver los últimos vídeos que ya habéis comentado y la verdad que pintan muy bien. Unity 5 empieza ya a ser un gran motor, bueno, ya lo era, pero gráficamente también ha dado un salto. Y de un Real, que hay que decir, es que solo hay que mirarlo, es que es flipante. Siempre parece que tiene la sensación de que un Real tiene más calidad, pero bueno, hay que estar atento a ver Unity 5, qué tipo de experiencias desarrollan. Hablamos ahora de Oculus, a pesar de que no han presentado un nuevo hardware, bueno, en cuanto a software sí que han hablado. Y además nos hemos entrado recientemente que preparan un nuevo SDK, como cabía de esperar. Y bueno, con funcionalidades muy interesantes, como ese modo directo, tanto AMD como Nvidia, van a poder acceder de manera más bruta, sin tener que pasar por los controladores de pantalla de Windows. Y bueno, esto facilitará mucho la vida a desarrolladores, las experiencias estarán más optimizadas. Y bueno, son buenas noticias. Sí, bueno, y otra gran característica de este nuevo SDK es la utilización de DLLs, de cara a que si ellos mejoran, por ejemplo, el tracking, el posicionamiento y tal, pues que el juego no tenga que recompilar la demo o el juego en sí, ¿no? Y directamente ya te actualices el SDK, o sea, el software, y disfrutes de estas mejoras. Lo cual, pues, yo creo que es como tiene que ser, ¿no? Claro, es un poco como los drivers de las tarjetas. Lógicamente lo que se comenta es que si inventan una nueva característica, pues tendrán que recompilarlo y programarla, ¿no? Magia ya no se puede hacer. Por otro lado, nuevas noticias sobre Vireyo, nueva versión, ¿no, Ramón? Sí, efectivamente. Se trata de la versión 2, 1 o 3. Y entre sus juegos que soportan nuevos, los más destacados son GTA IV y Far Cry 3, entre otros. Y, bueno, trae una serie de mejoras en los shaders, etcétera. Y, nada, es una forma gratuita de probar juegos que no están preparados para el video virtual, lo cual es interesante. Es interesante. Yo creo que poco a poco esto van a ser los últimos coleteos. Esperemos que a partir de ahora se imponga lo nativo. Sí, sin duda lo nativo de aquí en adelante y más ahora con HMD ya comerciales, pues va a haber cada vez más contenido, ¿no? Pero, bueno, es interesante poder probar esos juegos antiguos que hemos jugado en monitores tradicionales, ¿no? En monitores planos. Monitores arcaicos. En 2D, para que nos entendamos. Y, bueno, podéis vivirlo en realidad virtual. Bueno, ya hablamos ahora de hardware, dejamos el software de lado. Y se ha presentado el nuevo visor de Game Files Lab. Se trata de un dispositivo autónomo llamado HMC, Head Mounted Consoles. Que, bueno, a fin de cuentas es que en vez de tener que meterle, pues, igual que en el Samsung Gear VR, que le metemos el Galaxy Note 4, nuestro teléfono móvil, pues en este caso lleva su propio sistema operativo, lleva su propio hardware, ¿no? Aparte de la pantalla. Y, bueno, este tipo de iniciativas, pues, pueden ser interesantes de cara al precio, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el Gear VR, que nos puede salir por cerca de 800 euros, pues, quizás, si esto sale a un precio, no sé, por decir algo, de 400 euros, ya sería la mitad, ¿no? Lo podrías considerar. Sí, un poco más, un poco más barato. Y, bueno, también sigue el estándar libre OSVR, que es el mismo que va a llevar el HMD que va a sacar Razer este verano. Y, bueno, y nada, y en cuanto al dispositivo, pues, tiene un FOS de 100 grados, un peso de 445 gramos y un refresco de 60 Hz. Y la resolución equivalente a la del Gear VR, los 1440p. Así que, bueno, a ver si mejoran ese refresco porque no son características finales, ya se verá cómo queda la cosa. Bueno, y enlazando un poco con el tema, también recordar que se ha presentado una nueva versión del Gear VR, esta vez para el Galaxy 6. Y pinta muy bien porque tiene mejoras interesantes, como esa reducción del screen door, un 11%, dicen. Y luego también lleva un puerto USB para poder utilizarlo mientras cargamos el teléfono, eso da bastante juego. Y también pequeñas mejoras en el sistema de ventilación para que las lentes se empañen menos. Y de momento no hay aún fecha prevista, no la han anunciado aún y tampoco el precio, pero, vamos, no cambiará mucho respecto a la versión actual. Estará en torno a los 200 dólares. Sí, hay que ver en qué se convierte esto, ¿no? De carcasa para cada teléfono. No, igual que se lo teléfono cada año, carcasa cada año, al final, todos los años 800 euros, no sé yo, ¿eh? Sí, la verdad que es cara a la realidad virtual. Sí, sí. Y bueno, más novedades, también Virtuix Omni se ha dejado de ver en la GDC. Y además han mostrado novedades como ese movimiento analógico. Para ello han utilizado la versión de Drift Hall para el GearBiard. Y pinta bien el vídeo, podéis apreciar cómo se mueve un poquito más lento, cómo intenta correr. Es un poco lo que nos faltó cuando probamos en Alemania. En el caso del Ciberius Virtualize. Sí. Pero, vamos, es fundamental, ¿no? Para un andador que el movimiento sea analógico, ¿no? Si no, es que es eso, que das un paso pequeño y... Sí, no tendría sentido ningún. Es que no, correcto. Y aparte también, pues, ya han dado las medidas finales del cacharraco. Y, bueno, que van a mirar las cuentas de Kickstarter a su tienda de Virtuix. Y lo que es más importante, a ver si ya lo envían de una vez, que según comentan, será a principios de verano. Pero, bueno, esto es lo de siempre. Siempre es principios de no sé qué y al final retrasos, retrasos, retrasos. Pero, bueno, esto ya es habitual con todas las campañas de Kickstarter. Efectivamente. Y más noticias. También PreVR, recientemente, ha hablado, se ha referido un poco al sistema Leadhouse. Que luego hablaremos el posicionamiento absoluto de Valve. Y, bueno, han dicho que les parece bien, que no les importaría colaborar. Y, bueno, a ver cómo queda en todo esto. Efectivamente, todo el tema de andadores, de dispositivos, se ven amenazados ante este gigante. Y a ver cómo acaba. Que luego que estén y tal, bueno, fue... ha sido un golpe, vamos. Y, bueno, además, PreVR también ha anunciado que será compatible de manera nativa con Real Engine 4 y también con Unity 5. Así que el abanico de posibilidades se sigue abriendo más. De todas formas, yo le veo grandes posibilidades a estos dispositivos. Me refiero ya no solo a que tengas las manos, sino que tengas también las piernas virtuales. O sea, que tengas el cuerpo entero, todo tu avatar, ¿no? Eso tiene que ganar una... o sea, ayudar mucho en la inmersión. En la presencia. Y arrancamos la charla de hoy. Plato fuerte, como no. Esa fantástica GDC. Las noticias sobre la realidad virtual se han ido sucediendo durante estos días. Y, bueno, para analizarla, tenemos hoy a un invitado, o más que un invitar, yo diría ya, un colaborador. El encargado de esa fantástica sección de Robtoons. Muy buenas, Sey. ¿Qué tal? Buenas, Robianos. ¿Qué tal? Y, por supuesto, también, Juanlo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Robianos? Pues todavía recuperándome de una de las semanas más intensas que recuerdo yo para la red virtual. Sí, sí. Semana de emociones fuertes. Pero, bueno, antes de abordar este tema, vamos a comentar brevemente con Sey, que ha podido probar en IFEMA. Gracias a la UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, Project Car. Han instalado ahí toda una cabina, vamos, con su asiento, su volante y, además, cómo no, con DK2. Y, bueno, queríamos que nos contaras un poco qué tal esta experiencia, cómo va ese Project Car para realidad virtual. Pues bastante impresionante, la verdad. O sea, lo tenían presentado a la Universidad, como habéis dicho y tal. Y era un poco para presentar un poco esa realidad virtual al público. Y junto con Project Cars y ese play sheet y volante y pedales y tal, bastante, bastante bien. O sea, tuve la oportunidad de dar una vuelta, un circuito con un kart. Y, aunque fue escaso, ¿no? Yo me hubiera pasado toda la tarde allí. Pero, o sea, bastante, yo creo que tanto para el que lo haya probado ya anteriormente, Oculus o cualquier otra experiencia similar o no lo haya probado, bastante impresionante. Sí, sí, yo imagino que toda la experiencia ahí con el volante, imagino que llevaría toda su vibración ahí sentado en esa cabina. La experiencia en conjunto tiene que, y más con un juego así, con esos gráficos, tiene que imponer. Sí, es perfecto. O sea, yo desde luego creo que la combinación de play sheet con el Oculus es perfecta. Y, bueno, el asiento que tenía ni el volante, no me fijé el modelo, disculpadme, pero sí era bastante pro. Sí, sí, muy bien. Y el tema de la radio virtual respondía bien, el tracking, te notaste cómodo, no te mareaste mucho. Sí, bueno, pues eso, yo hice aquí pruebas de meneo y demás y, bueno, había una pequeña escasez de frame rate, pero nada preocupante, sobre todo, pues yo que sé, pues en este tipo de experiencias no creo que, no era, no podía marear a nadie, desde luego, porque ibas mirando hacia adelante en la carretera, era una vuelta nada más y, pero bueno, tampoco era bastante fluido. Y, bueno, sería también el juego bastante acabado también. O sea, no soy experto en simuladores, pero sería bastante acabado el juego. Sí, sí, no, la verdad que va a ser un juegazo. Yo creo que ya lo analizaremos más adelante también con Carlos Casas, nuestro especialista en simulación y en radio virtual, ya nos dará él sus comentarios y, bueno, habrá un buen análisis. Bastante empropiado para probarlo, desde luego. Sí, todo un experto. Un saludo desde aquí. Pues está bien eso de que vayan montando ahí en las ferias de stands para enseñar la radio virtual a cada vez a más gente y que lo hagan con una calidad correcta, ¿no? Porque se ha visto muchos casos últimamente de experiencias que, vamos, que no, para ser la primera vez que pruebe eso alguien, pues no es lo mejor que se pueden llevar, ¿no? Sobre todo si va mal, de frame rate y tal. Desde luego. Sí, pero ya creo que es muy heavy. Así para, por lo menos la última vez que lo que puedes echarle un vistazo, iba bastante justito de potencia, había que ajustar muchas cosas y, vamos, a no ser que tuvieran un equipazo de los gordos, pues sí es normal que, lo que voy a comentar hoy, ¿no? Que notara que, al mover mucho la cabeza, que como que faltaba ahí un pelín de potencia. Pero bueno, si al final ha ido más o menos bien la cosa, pues bienvenido, sí. Sí, 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 exactamente. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya a hablar de lo que ha sido el gran evento del año, por lo menos de lo que va de año, porque el set de Las Vegas hay que reconocer que sí, que dejó noticias y tal, pero no ha sido lo que ha sido esta GDC, ¿no? Ha sido, sin duda, algo grande. Y bueno, yo os pregunto, ¿qué os ha parecido y qué es lo que más os ha llamado la atención así de primeras? Pues por ejemplo, en mi caso, me ha parecido una pasada, porque no solamente de cara a la realidad virtual, sino también el tema de los motores, ¿no? De Unity y Unreal, que ya hayan decidido dar el salto definitivo al modo gratuito para todos, yo creo que va a atraer un montón de desarrolladores indie, y bueno, eso indirectamente nos beneficia, ¿no? A los que estamos encantados con la realidad virtual, pero en general, para lo que es el desarrollo de experiencias indie, supone un empujón tremendo. También está por iCritech, que de momento ellos no pasan al modelo gratuito, pero desde luego los más populares, y sobre todo Unity que además presenta la versión 5, yo creo que es una noticia, vamos, bestial, fantástica, de lo mejor que nos podíamos esperar. O sea, luego ya, pues de cara al hardware y presentaciones que se han hecho, pues la gran estrella desde luego no ha sido Oculus, cosa a la cual no estamos acostumbrados normalmente, en todas estas ferias siempre parece que es Oculus el que se lleva los flashes y los premios y todo, pero no, esta vez ha sido Valve junto con HTC, con la presentación del Vive, y yo desde luego, no voy a decir que me lo esperara, pero vamos, sí que se notaba que Valve hacía mucho tiempo, que parece que ese matrimonio que tenía con Oculus estaba ya un poco roto, pero vamos, no esperaba que fueran a mostrar un dispositivo ya funcionando con demos, con una fecha prevista para ya mismo, para primavera, creo que a partir de abril se van a poder ya comprar kits de desarrollo, y lo más importante, lo que Oculus todavía no se ha atrevido a hacer, o no quiere, o no le interesa, o no sabe, o no le da la gana, que es dar una fecha de lanzamiento comercial. Para mí ha sido desde luego el bombazo de la GDC. Sin duda. ¿Y vosotros? No, desde luego el puntazo fue lo primero, el HTC de Vive, con fecha de lanzamiento para desarrolladores, fecha de lanzamiento comercial, con control, un nuevo sistema de posicionamiento, eso fue un bombazo. Y desde luego, como dice Juanlo, también el lanzamiento gratuito de Unreal y Unity, que vienen prácticamente preparados para aplicaciones de realidad virtual, pues va a dar lugar a que se revalorice este género indie, que personalmente a mí me interesa mucho, me gusta mucho el género, y que aparezcan nuevas experiencias. Sobre todo, ya hablaremos del sistema de posicionamiento de Valve, pero todo esto son novedades que no hacen más que abrir muchísimas posibilidades, tanto a juegos como a otras aplicaciones, muy distintas a las que estamos viendo hasta ahora. Sí, bueno, yo también estoy un poco de acuerdo, la noticia bomba ha sido Valve, ese HTC Vive, pero bueno, yo veo también a Oculus, desde mi punto de vista, un poco tranquilo, ellos ya han hecho su trabajo, han desarrollado sus kits de desarrollo, tienen muy claro cómo quieren hacer jugar a los jugadores, de manera, de momento han apostado por hacerlo sentado, y bueno, ellos también miran un poco a la masa, no todo el mundo va a tener una habitación vacía, no todo el mundo le gusta jugar de pie, tipo Wii, moviéndose, la experiencia es alucinante, no cabe duda, eso es presencia, pero bueno, ellos han apostado por una forma, y yo creo que tampoco se van a precipitar ahora corriendo de hacer declaraciones, nosotros también podemos hacer esto, lo otro, no sé, yo creo que ellos ya han hecho su trabajo, y a ver, a ver por dónde, cómo acaba todo esto. Y bueno, las fechas son muy ajustadas, el kit de desarrollo en primavera, el verano de por medio, en navidad se supone que el producto final, y bueno, a ver los desarrolladores, qué tiempo tienen para transgenerar este producto. Yo creo que hay algunos desarrolladores VIP que ya están trabajando con el HTC, por ejemplo, los señores de Gallery, que si no me equivoco en la GTC han mostrado ya alguna experiencia, alguna demo jugable del juego, funcionando directamente en el HTC Vive, entonces pues yo creo que, aparte de que parece ser que este kit de desarrollo se está comentando ya por ahí, habrá que ver si lo confirmamos en los próximos días, que no se va a poder comprar, digamos, tan alegremente como un Oculus Rift de K2, sino que igual hay que estar registrado como desarrollador, o sea, que no se lo van a enviar a cualquiera, pero yo creo que sí, que el producto está ya, está hecho, está, tienen ya, tienen que estar fabricando ya, y los primeros desarrolladores los van a recibir muy muy pronto, entonces pues eso, a ver de aquí a navidad lo que da tiempo a terminar, qué experiencias pueden construir, pero también pienso que, no sé, habrá, para los que ya estén desarrollando para Oculus, no creo que les suponga, entre comillas, demasiado esfuerzo, adaptarlo al sistema de SteamVR, habrá que ver, que es lo que van diciendo en los próximos días, pero yo creo, viendo por ejemplo lo que han conseguido en The Gallery, que ya lo tienen funcionando, pues posiblemente no resulte tan trabajoso como pueda parecer. Yo creo que tiene sentido eso de que vaya a ser más cerrado, y no que cualquiera pueda llegar y pedirlo, ¿no? En el sentido de que, poniéndonos en el caso de cómo fue con los DK1 y DK2, me refiero que lo abrían y lo pedías y tardaba meses en llegar, ¿no? Si tiene una fecha de salida ya anunciada, no te puede llegar el casco en verano ya o octubre, ¿no? Si lo van a lanzar en Navidad comercialmente, los kits de desarrollo, si se piden ahora el mes que viene, tienen que llegar, vamos, rápido, en cuestión de semana. Si lo pidiera todo el mundo, al final es que pasaría como siempre, ¿no? Que los entusiastas también lo comprarían, no solo desarrolladores, y entonces pues a ver cómo suministra, no sé, no creo que para el kit de desarrollo vayan a hacer una producción masiva. Aquí yo no tengo tan claro que vaya a haber, que los entusiastas vayan a tener tanto interés, porque no parece que vaya a haber experiencias así de un día para otro, ¿eh? Para este kit. No fue como en el caso de Gulu Rift, que enseguida estaba todo lleno de demos en Unity, incluso el Hardlight 2 salió enseguida y tal, y aquí, no sé, por lo menos la sensación que da a día de hoy es que realmente sí que va a ser mucho más destinado a desarrolladores de lo que han sido los DK1 y DK2. Yo me conformo con todo el catálogo de Valve. Todos los Hardlight, Team Force, todo, Portal. Yo me conformaría con el Hardlight 2, tal cual está, que se supone además que ya funciona con Steam VR. Si ese se puede jugar entero en el HTC Vive el mes que viene, veremos si no tengo que sujetarme la tarjeta de crédito. De todas maneras, ¿creéis que va a ser una excepción y no se va a retrasar? ¿Os acordáis de Hardlight, por ejemplo? El Valve Time, ¿no? Hombre, en este caso, por suerte, no es Valve quien lo hace, sino que es HTC. ¿Quién lo fabrica? Es una empresa que es un fabricante que, bueno, fijaos que si no están acostumbrados ya a fabricar tiradas de smartphones, y yo creo que esta gente cuando dice que lo va a tener listo... Sí, pero no me refiero al hardware, a lo mejor luego que tengan problemas, yo que sé, de software, de historia, eso puede ser de historia, que también se retrase por ese aspecto. Bueno, tienen tiempo, yo creo que, para darle caña de eso ahora. Sí, yo pienso de todas formas que lo de Steam VR, lo que es el software, llevan ya tiempo haciéndolo, porque desde las primeras versiones de Hardlight 2, para DK2, no para DK1, que ese sí que creo que funcionaba casi casi a pelo con el SDK de Oculus, pero para el DK2 sí que están utilizando ya su software, su Steam VR, en la modalidad Oculus Rift, digamos. Entonces yo creo que sí que tienen hecho ahí ya... Tienen ya un camino bastante bien recorrido. Si han dado fechas, seguramente tengan algún preparo. Pero si tienen pensado en Navidad, es un producto comercial, pues tendrán evidentemente alguna experiencia para defender o demostrar su nuevo control. ¿Quién sabe si no Hardlight 3? Claro, porque aparte del HMD, pues ahora comentaremos que también tenemos un sistema de control, que es una de las cosas que Oculus ha comentado ya que sí que están trabajando en ello, pero que es complicado el tema del input, de la entrada. Y bueno, pues Valve aquí directamente ha lanzado un par de controladores parecidos a los PSMU, parecido a Steam, no Steam, que ya es de ellos, sino Steam de SixSense. Y bueno, pues dicen que han dado con la tecla y la gente que lo ha estado probando estos días, pues comenta que eso es tremendamente preciso, que funciona muy bien con los dos faros, el sistema que tienes que colocar en cada esquina de tu habitación una especie de faro. Y la verdad es que parece que, eso, los comentarios son muy buenos. Yo tengo mucha curiosidad por probarlo, porque no deja de ser un sistema óptico, que muchas veces hemos comentado el tema de que si Kinect sirve o no sirve. Este es un sistema óptico con dos puntos de vista, digamos, uno a cada lado, que se supone que podrá suplir las carencias de un solo Kinect delante de nosotros. No sé, yo pienso que puede funcionar. Muchas veces lo hemos comentado en el foro, que teniendo un par de Kinect estaremos casi seguros de que funcionaría muy bien. Y en este caso, pues, mucho más porque tanto el casco como los mandos tienen sensores incorporados para leer directamente la luz y, bueno, ahora hay que verlo funcionando. A fin de cuentas, no es el mismo sistema que Oculus. No, no es lo mismo. No, se nota que alguien se ha querido tomar otro camino en ese sentido. Me refiero en el sentido de que es óptico también, que si te pones delante se va a tomar, ¿no? Sí, pero aquí no te vas a poner delante porque los faros los vas a tener colgados en el techo. Entonces aquí va a ser complicado que los tapen. No es como tener, por ejemplo, la cámara del Oculus Rift encima del monitor y, yo qué sé, en cuanto tengas un volante encima de la mesa, pues, enseguida lo vas a cubrir, lo vas a tapar. En cuanto te gires un poco, en cuanto te pongas de lado... Madre mía, la vibración del pánico. A ver cómo le explicas a alguien que vaya a tu casa y no tenga ni guarra de la realidad virtual. ¿Qué es esa habitación que tienes ahí con ese cuadrado en el techo? Claro, pero estos receptores no solo reciben, digamos, el punto al igual que los heads de Oculus, sino que reciben el haz de luz, una especie de haz. Sí, los receptores, pero te refieres a los receptores los que lleva el casco. Sí, los que lleva el casco y los controladores, ¿no? Y los controladores. Sí, en principio reciben, por lo menos lo que hay ahora, utilizan una luz láser. Ya no sé, también estuve leyendo comentarios de gente que decía que igual luego la versión final, en vez del láser, utilizaba infrarrojo. Es que de esa manera, si tuviéramos a lo mejor el controlador oculto por una parte de nuestro cuerpo, quizá ese receptor no sería capaz de ver el punto de salida de ese LED, ¿no? Pero sí ese haz de luz, si son láseres, ¿no? O algo así. Por eso han puesto dos, porque al poner dos ya es que es muy difícil que ninguno de los dos consiga ver el mando, por muchas vueltas que te des y no sé, a no ser que te caigas encima de él, y los tapes con el cuerpo, que esa es otra cosa. Es que son los dos puntos de vista y luego el posicionamiento propio que llevan también. Llevarán acelerómetros de posicionamiento, o sea, es que... Sí, me imagino que llevarán los típicos sensores de orientación, por lo menos, ¿no? Aunque no sepa la posición absoluta, pero sí que llevarán, porque eso ha cuestado duro si es una tecnología que ya se sabe que está funcionando bien. Lo que sí que presenta es un montón de posibilidades, y posibilidades a que los desarrolladores y den, pues no a formas de juego o no a experiencias. Sí, con este contrato se abre mucho de eso y ese tipo de... Ya que hemos empezado hablando de esto del posicionamiento absoluto, yo, bueno, entrar ya a saco con esta característica y comentaros que esto que se habla de la habitación, ¿no? ¿Creéis que al final la gente va a dejar de lado los andadores? Bueno, dejar de lado, o sea, así de primera es difícil, ¿no? Que desde normal considere adquirir un andador, ¿no? Sobre todo ahora mismo que está empezando todo, ¿no? Pero me refiero, viendo las posibilidades de esto de la habitación, yo es que tengo la sensación de que una vez que probemos esto, es que no vamos a querer subirnos a un andador. Claro. Es que no se... Yo estoy seguro de que si tenemos el sitio suficiente, pues para tener un área en la que nos podamos mover, hombre, el 5x5, los 25 metros cuadrados, va a ser muy complicado, pero a lo mejor un área, por ejemplo, de 2x2, que sí que... Yo eso sí que lo veo más o menos factible, ¿no? Que quien tenga una habitación que no sea demasiado pequeña, pues sí que puede dejar una esquina de un par de metros, 2x2 metros, por ejemplo, en la que pueda, no sé, por lo menos dar un par de pasos para un lado o para otro, y yo creo que sí que, claro, la sensación tiene, seguro que no tiene nada que ver con un andador, por muy bueno que sea el andador y por muy bien implementado que esté. Pero claro, para poder sacarle todo el partido y que sea realista, pues serán experiencias también muy especiales. No podrás cogerte un shooter normal en el que vayas andando un buen rato y demás, aquí esto está pensado a pequeños movimientos. Entonces, pues experiencias como las que hemos comentado alguna vez, ¿no? De defender una pequeña posición, por ejemplo. Me imagino un juego tipo, por ejemplo, un francotirador que esté situado en lo alto de un campanario, que se mueva en, pues eso, ¿no? Que se asombe por las ventanas, un pequeño espacio de un metro, un par de metros. Pues experiencias muy concretas que sí que pueden tener sentido para moverte, pero eso, claro, no en plan Battlefield o Call of Duty. Claro, puzles tridimensionales en un ambiente, en un espacio concreto y tal, pero yo creo que si se demuestra que se demuestran experiencias que son óptimas para ello y funcionan, yo veo aquí a todo el mundo haciendo hueco. O sea, haciendo hueco. Yo para experiencias que sean tipo defender una posición, por ejemplo, vamos, yo lo veo que eso puede triunfar, ¿eh? Puede ser... Estaban en los comentarios de la noticia sobre una especie de modo survival del F4D, ¿no? De aguantar, pues, las hordas, ¿no? Que vienen y tal. Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, no hay ningún disparate, combinar los dos métodos. Por ejemplo, de eso, imagínate el F4D, pues por un lado podrías caminar utilizando el mando y al llegar a cierto sitio el juego entra en modo... Pues eso, se activa un modo de defender la posición, con lo cual ya con el mando ya dejas de moverte con el mando y te mueves físicamente dentro de un pequeño espacio. O sea, es que ahí el límite es la imaginación. Que sabes y combinar las dos cosas, ¿no? A la vez todo el rato, ¿no? Que tú te muevas, no sé, aunque sería un poco raro. Yo eso ya lo veo raro. Yo le vería más lógico el tema de eso, ¿no? De, por ejemplo, el juego que utilices fases en las que te muevas utilizando el gamepad de toda la vida y otras fases que al llegar a cierto sitio se active un modo y ahí ya, pues, te muevas andando. Bueno, yo es que también le doy posibilidades a un juego de estos de lucha, ¿no? En un ring, ¿no? Imagínate ahí. Claro, tienes tu ring ahí de... De dos por dos o tres por tres, ¿no? Claro. Yo sí que veo... Yo sí que lo veo, ¿eh? Que pueda haber gente que sí que se haga un pequeño hueco en su habitación. Evidentemente no va a aprovechar el cinco por cinco, pero tamaños más pequeños, tipo, no sé, tres por uno o algo por el estilo, que te puedas mover así de lado a lado, pues, ¿por qué no? O sea, son cosas que una vez que las pruebes seguro que, vamos, quieres buscar la forma como sea. Pues ya ves. Hay que ir haciendo hueco. Lo que yo no sé es si sería posible, de alguna manera, esos 25 metros cuadrados, hacer algún tipo de experiencia que te fuera generando algo que te engañara de alguna manera. No sé si me entendéis. Que vayas andando a un sitio y de pronto entras a una puerta, no sé. Imagino que a lo mejor... Eso han puesto en el foro, pusieron un ejemplo, un vídeo el otro día, ¿no? De cómo podían engañarte y el juego te podía hacer creer que estabas andando en línea recta cuando tú en realidad estás andando haciendo círculos. Pero claro, para eso sí que no, eso no puedes hacerlo en un espacio de uno por uno ni dos por dos. No, no, no. Necesitas... Necesitas mucho más espacio. Sí, un espacio grande, entonces. Pero por lo visto funciona bastante bien, vamos. O sea, es una forma de engañarte y hacerte creer. Otra cosa es que luego alguien sea tan ingenioso como para ser capaz de hacer una experiencia en la que realmente... De hecho... Te muevas en un cuadrado pequeño, por ejemplo, yo qué sé, subiendo escaleras o algo por el estilo. Sí, de hecho, si nos tapamos los ojos e intentamos andar en línea recta, nadie anda en línea recta. O sea, todos tenemos una pierna más larga que otra y comenzaríamos a andar en círculo si nos poniésemos en el desierto. Eso está demostrado. O sea que... Pero claro, necesitamos de mucho espacio. Si intentamos hacer ese método en un espacio más limitado, nuestro cerebro recibiría esa información extraña y vete a saber qué ocurriría, ¿no? Aparte tendría que ser todo muy medido porque imaginaros... Ya habéis visto las reacciones que han provocado el DK1 o el DK2, yo qué sé, en Affected, en Demos de Montería Rusa, gente saltando de la butaca, imagínate de pie que de repente una experiencia de terror que te ves a alguien por ahí detrás, el típico susto a una gente que se quedará paralizada y otra gente que correrá y se pegará contra la pared una lache. Una lache. Por ahí en el suelo entonces se pondrá en posición fetal. Eso sabe, pero de luego tiene que ser intenso. Puede ser muy fácil que en una experiencia de miedo, por ejemplo, estés, pues eso, que te estés moviendo y que estés ya muy cerca de una pared y que en ese momento, pues, te asusten y pegues un salto hacia atrás o algo por el estilo y te la puedes pegar. O sea, el sistema ya han confirmado que va a llevar un sistema de alarmas tanto visual como acústico, o sea, que vas a ver la rejilla de la habitación. Pero claro, por ejemplo, si vas andando hacia atrás, la pared de atrás no la ves a no ser que te des la vuelta. Entonces tendrá que llevar un sonido, una alarma o algo. Simplemente en Drill Hall, imagínate, da igual que se ponga la pantalla gris, negra, ¿quién no va a correr? En Drill Hall, cuando te veas ahí ese detrás. O sea, nada más que con el cacharreo ese que suena, nada más que con ese cacharreo sales corriendo otra vez, es un acuarelo. A ver, a ver cómo solucionan todo eso. La verdad es que yo muchas veces lo pienso que quizá Oculus, el tema de decir claramente que apunta a una experiencia de asentado, no es ya por limitaciones técnicas, sino incluso a lo mejor porque realmente ven que se pueden meter en problemas, que ya sabemos que en Estados Unidos la gente le encanta poner demandas y tal, igual que demandan a la asociación de armas porque fabrica armas y cuando realmente la culpa la tiene, el que se la ha comprado y la pega un tiro a otro, pues lo mismo aquí también te demandan por crear un sistema que te permite andar cuando tienes que ser tú el que tiene que ser consciente de cómo lo estás usando, claro. Sí, yo pienso eso muchas veces, por eso estos... Y quizá Oculus ha sido por consejo de sus abogados, vete a saber. Consejo de sus abogados y al final es un producto para masas y ellos valoran unos porcentajes y venga, que levanta la mano quien va a jugar de pie con los gatos y que levanta la mano quien va a jugar sentado con la Coca-Cola al lado. Es que al final, yo que sé, también son esas cosas. Pero lo bueno es que te ofrezcan las dos experiencias, poder elegir. Sí, en realidad virtual hay que meterse y para la mayor inmersión qué mejor que andar tú, ¿no? No, no, luego eso se aumenta muchísimo. Sí, por mucho que Oculus diga una y otra vez que se centra en las experiencias sentados, todas las demos de Kersen Bay las han hecho de pie y eso es por algo. Entonces, ahí se están contradiciendo también un poco porque, claro, sí, sí, una experiencia sentada, pero para realmente que la gente alucine la ponen de pie. Entonces... ¿Qué tendrán guardados Oculus? No, hay muchas incógnitas por cómo se van a manejar todo esto. Es que se abren nuevas experiencias. Sí, es que estamos en un punto en el que todos queremos que el tiempo avance rápido y que lleguen los productos, pero hay que entender que la situación en la que estamos todavía, pues eso, estamos en los comienzos de algo que va a cambiar todo, la sociedad, el mundo y se están dando los primeros pasos y ahora vienen todos los problemas técnicos, vienen los distintos fabricantes que todo el mundo quiere sacar tajadas y bueno, habrá que esperar un tiempo para que se estabilice y sobre todo para que haya dispositivos comerciales en el mercado que es el primer paso y ver qué tal responde también el mercado del software de entretenimiento porque ya, yo qué sé, ya tiene cierta madurez y habrá que ver también los fabricantes tendrán que ponerse de acuerdo de alguna forma porque el tema de las exclusividades y es que ahí tampoco quiero entrar yo por el tema de, me viene a la mente el ejemplo de de Playstation y Xbox pero la verdad es que daría mucha rabia tener un PC con un bien equipado con tu dispositivo de realidad virtual y tener que comprarte otro casco de otro fabricante con prestaciones similares entre comillas simplemente para poder jugar a ciertos juegos la verdad es que a mí a mí me cabraría un montón sí, ese va, puede ser el lado malo de todo esto de todo, claro, tiene un lado malo es normal pero es normal que ocurran esas cosas o sea, crean hacer juegos que le saquen el mayor partido posible a su casco o por ejemplo, fíjate, están haciendo los del ONI, ¿no? un juego para sacarle partido al ONI, ¿no? pues seguro que no funciona en Virtualizer de primera, ¿no? quién sabe si luego siguen el estándar, ¿no? o implementan el OSVR este y todos contentos, ¿no? aquí hará falta algo parecido a DirectX que al final termina unificando pues eso, que las compañías de hardware fabriquen un driver y que sea el propio sistema que se encargue de todo, yo creo que es lo que está intentando Valve hacer, o sea, integrar todo esto en Steam OS y que los fabricantes de HMDs y de dispositivos de hardware pues se apunten, se suman al carro y hagan sus dispositivos compatibles, de hecho el otro día leí una actualización de Kickstarter de Prio VR en el que comentaban que claro, a ellos les afecta muchísimo igual que a SixSense el tema de los mandos de Valve y comentaban que claro, comentaban que sí, sí, que los habían visto y que estaban ya echándolos un vistazo a ver qué acción tomaban pero ya claro, ya con fecha posterior a los envíos pues quién sabe si enviarán luego algún kit de mejora que le ponga los sensores láser compatibles con el sistema de Valve va a estar complicado pero es evidente que tiene que hacer algo porque si no la creación de este sistema de movimiento tanto a SixSense como a Prio VR es un palo muy gordo para ellos no, no, es que están asustados ellos, están asustados los de los andadores es que es un movimiento hay mucha incertidumbre pero yo lo veo que la realidad virtual es algo tan grande que es una nueva guerra igual que hay Ati contra Nvidia, Samsung contra Apple Xbox contra Sony ahora va a ocurrir lo mismo en realidad virtual van a salir dos o tres bandos muy fuertes como está ahora mismo Oculus como va a ser Valve y se van a dividir ahí los caminos y o te compras los dos o eliges uno no sé yo lo veo así si ahora mismo es el Saida Vive el primero digamos y no ha salido Oculus o no hay noticias de Oculus yo personalmente a lo mejor me esperaba también por ver entonces yo creo que hasta que no se unifique un poco ese estándar por llamarlo así o veamos experiencias similares pues desde luego que lo único que nos hará de cantarnos por una u otra será pues no sé más o menos el tipo de experiencia que queramos o eso o esa 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 bolsa de juegos ¿no? Yo lo que pienso también es que si como todo parece indicar el HTC Vive sale antes que el CV1 de Oculus pues Oculus va a perder unas cuantas ventas porque habrá mucha gente que no tenga necesidad de comprarse los dos se comprará el HTC y imaginaos que consigan que pues eso los juegos que hay ahora para Oculus Rift tipo el Elite Dangerous y demás si consiguen que funcione también en ese emisor y todo el catálogo de Steam VR juegos de realidad virtual por ejemplo de Gallery y demás si hay más que se suben al carro pues a no ser que Oculus saque un HMD con características muy muy superiores pues quizá mucha gente se quede con el HTC y se espere por ejemplo al CV2 de Oculus y se salte el CV1 que realmente el tema es delicado para Oculus es que es eso es que va a ser una guerra muy larga van a ser batallas primera ronda quien lo saca antes y luego van a ir saliendo versiones el CV2 el o sea no se van a quedar las pantallas se van a volver obsoletas muy pronto porque es que es así ahora comentaremos el tema de la resolución pero lo que has dicho es verdad o sea esto es una primera ronda y enseguida habrá que subir de resolución es que es como las consolas bueno las consolas le dan sus 4 o 5 años y otra y aquí va a ser igual pero aquí más rápido yo creo que las consolas sí sí aquí no van a ser 4 o 5 años ni de coña aquí yo ya por las experiencias que he tenido yo con el Note 4 probando con con los visores estos Q3 chinos y demás es que que sí 2560 es una resolución grande 1440p pero todavía hay que mejorar o sea que realmente la diferencia no es tan grande respecto a un DK2 o sea pasar de 1080p a 1440p es un salto pero pero no no tanto y realmente yo creo que hasta que no lleguemos por lo menos a 4K no vamos a empezar a decir bueno esto ya esto ya se ve aquí ya me olvido un poco del monitor y esta primera jornada de visores comerciales va a tener una vida entre comillas corta corta pero es que y luego aparte también es un poco también lo de pasar de 2K a 4K a 8K es un poco hacerlo al oeste ahora como cuando las tarjetas gráficas cada vez me acordas que ya casi no nos cabían en la torre ahora se hacen un poco ahí más pequeñas pero yo creo que ahí también lo que intentarán como logos es buscar otra tecnología otro tipo de píxel jugar con las lentes como está haciendo un poco Sony que parece ser que están dando ahí con una forma parece ser que no hemos hablado aún de Project Morpheus pero el efecto regía lo disimulan de otra manera o sea hay tecnología hay investigación no solo a fuerza de venga paso a 4K paso a 8K lo veo un poco bestia esa sí habrá que hacer un poco de todo pero vamos es que la resolución la tienen que subir de todas formas sí o sí por mucho que intenten meter difusores y engañarte y tal hacen falta píxeles y hace falta potencia bruta que eso también lo tenemos que comentar ahora después el tema de las novedades de AMD y NVIDIA y diré X12 que está claro que estamos ante una revolución tan grande que es que hasta la forma que tiene el software de interactuar con el hardware de los PCs está cambiando se está diseñando APIs nuevas que van a bajo nivel que van a tener centradas exclusivamente en reducir la latencia estamos ante un cambio muy muy grande en todos los sentidos va a ser cara la realidad virtual o sea nos vamos a dejar sí al principio va a ser cara en los primeros años va a ser va a ser muy cara estoy convencido o sea no ya por los cascos porque no van a ser demasiado caros pero el hardware para moverlo al principio sí o sea tarjetas gráficas dobles sí o sí o sea tanto NVIDIA como AMD están ya potenciando el tema de la multi GPU una gráfica para cada ojo y eso la gente tiene que tenerlo claro o sea vamos a necesitar dos gráficas seguros una titán para el ojo izquierdo y una titán para el ojo izquierdo es que a ellos les interesa entonces si ganan la producción probablemente con gráficas de gama media medio alta podamos tener soluciones más o menos buenas yo creo que sí porque aquí el rendimiento multi GPU se supone que debe ser muy bueno una vez que los drivers estén bien hechos y bien optimizados porque realmente cada tarjeta se va a encargar de un ojo exclusivamente no es como ahora que tienen que balancear la carga entre las dos y es un trabajo de ingeniería tremendo para que los juegos funcionen bien alternando fotogramas con una GPU y con la otra pero ahora va a ser más directo va a ser eso una GPU por ojo cada tarjeta va a ir a su bola entre comillas y se supone que se va a aprovechar mucho mejor el rendimiento y bueno ya que habláis de rendimiento y que os mencioné ya lo de los píxeles pues como decíais bueno ya se había visto en los prototipos de Valve que utilizaban dos pantallas aquel prototipo que tanto llamó la atención el año pasado y bueno en este caso gracias a las dos pantallas logra una resolución de 2160 por 1200 que como has dicho si lo comparas por ejemplo con el Note 4 pues no llega no llega bueno prácticamente la misma hasta cierto punto ¿no? es menos sí es menos efectivamente es menos en todos los en todos los sentidos en anchura y altura me refería que es poco más que un DK2 en realidad claro claro exactamente no sube mucho se queda medio camino entre el DK2 y el Note 4 sí sí es que sorprende un poco por lo menos a mí me sorprende que sea esa resolución ¿no? quién sabe lo mismo la versión comercial ya más hay que tener en cuenta que alcanzar esas resoluciones a 90 Hz ya también es complicado o sea porque pantallas de 4K sí que hay ya pero pero vamos a tiradas muy pequeñas creo que había algún móvil no sé si de estos chinos ya que se anunciaba con resolución 4K pero claro a 60 Hz y gracias o sea que que esto de momento llegara a llegara pero son de esa resolución suponer que esa resolución sea la que llegue en Navidad ¿la veis suficiente? quiero decir es que hace un momento estabais hablando del Gear VR que si tal hombre yo la resolución la veo suficiente para arrancar pero para quitarla quitarla de en medio en un par de años o sea para arrancar y empezar a tener experiencias y sentir presencia yo creo que es suficiente sí pero hombre es lo que pasa pero lo que habéis dicho antes es que el progreso de las pantallas ahora mismo está dando pasos de gigante cada día entonces es lógico que vayan a aparecer nuevos modelos más adelante pero es suficiente para empezar para y es verdad que la resolución no lo es todo o sea es que es así para sentir presencia yo creo que esas resoluciones es suficiente como para llegar a creerte que estés ahí y digamos que tu mente sea capaz de llenar los huecos entre los píxeles pero habrá que dar otro paso pronto y los mandos también van a dar mucha presencia es que es un cúmulo de todas esas cosas juntas un poco también entonces al crear esa experiencia que ellos consideran que es en realidad virtual pues también han optado por eso de esos mandos y sin olvidar que es un prototipo no sabemos cómo será la versión comercial tanto de Valve ni de Oculus pero en este caso también puede haber avances no tiene por qué ser exactamente estos datos que tenemos ahora mismo sino a lo que me refería al principio pero yo creo que quizá es una buena resolución de cara al equipo que haga falta para moverlo porque claro no son los 75 del DK2 sino que son 90 Hz que es más potencia todavía entonces si le enchufas ahí el 1440p pues podría tener algo que ver el Steam con su sistema operativo o el Steam OS por ejemplo podría tener algo que ver en el futuro pensáis algo de eso más que eso el API del Vulkan este que se comentaba que ha cambiado el nombre tanto Vulkan como DirectX 12 van a tener mucho que ver porque se va realmente se va a quitar un cuello de botella grande ahí en la GPU en lo que es la interacción de la gráfica con el resto del sistema operativo y se le va a sacar más rendimiento a las tarjetas de hecho hoy he leído algo de que con DirectX 12 y con estas APIs incluso se obtenía una gran mejora en tarjetas gráficas bastante entre comillas antiguas hablo de varias generaciones atrás en lo que es el acceso directo al metal como le llaman ahora está claro si nada hay que ver las consolas las gráficas que llevan si pedazo de gráfica si eso consiguen exprimirlo ahí al máximo yo creo que lo que tenemos ahí los pepinos de todas maneras la guerra está declarada en todos los frentes y la de software también va a ser súper importante porque por ejemplo Valve va a jugar a tres bandas te va a vender el casco junto con HTC te puede vender la Steam Machine te va a vender la máquina y te va a vender la biblioteca o sea es que el sistema operativo todo lo de Valve es que es muy fuerte porque es que realmente ha lanzado un ataque bestial pero no solamente a Oculus en la realidad virtual también a Windows como sistema operativo de juego que no es moco de pavo lanzar un ataque a Windows y le está dando el ataque en serio y por otro lado a las consolas con las Steam Machines o sea quiere meter sus máquinas de juego de Steam su biblioteca de Steam en el salón con máquinas que van desde los 400 y pico euros hasta los 5000 o sea el que quiera meterse una con dos titanes que se va a meter una Steam Machine con dos titanes pero y al igual que ha dicho Windows también las consolas tienen que deber un poco porque claro lo que está haciendo Valve es presentar una especie de consola con esas Steam Machines para ese público que viene de consola y que se ve perdido para entrar ahí a esas bibliotecas de juegos que es muy atractivo te va a vender la facilidad de uso de las consolas junto con la potencia y la versatilidad de un PC con Steam con ese Gamepad también que se diferencia muchísimo de los Gamepad que hemos visto en Xbox y en Playstation tengo min dudas de cómo funcionará eso pero bueno sí que no lo tengo claro pero siendo siendo un trackpad desde luego se puede conseguir una precisión también precisión está claro pero a mí de entrada me choca mucho pero es que es como todo claro como nunca lo hemos manejado luego igual lo que es este y a lo mejor en cuestión de poco tiempo me acuerdo yo cuando empecé a jugar a los shooters con teclado y ratón acostumbrado a jugar que menciona eso es que los propios mandos estos nuevos del HTC Vive llevan también como unos sensores o algo como traspas o algo creo recordar lleva la misma superficie táctil que el Steam Controller igual eso me parece raro que utilidad tendrá eso o sea si tú ya mueves la mano quiero decir llegamos a mover al cursor ¿qué sentido tiene eso? sí pues quizá para lo que me comentamos antes de hacer que el personaje camine cuando tengamos que caminar distancias largas no lo sé yo estoy seguro de que parece atractivo por lo menos parece atractivo no sé afrontar un nuevo mando yo tengo unas ganas tremendas de probarlo porque tengo mucha curiosidad de ver cómo va con el tema de los traspas porque no sé lo veo la verdad una forma también de sacar un mando diferente otra vez porque los de Playstation y Xbox te cambian la ergonomía pero lo que son las funciones los sticks son los mismos en uno y en otro y entonces aquí Valve ha apostado por hacer algo distinto y que de alguna forma pueda atraer a los usuarios de ratón que no quieran perder la precisión que tienen cuando pasan a un gamepad normal ni ganar la comodidad del sofá o quedarte ahí recostado claro ya digo que la verdad es que lo de Valve es un ataque tremendo en todos los frentes y en vez de no sé hay muchos que pensamos que lo que tendría que hacer es sacar el Half-Life 3 de una vez y dejarse ya de tanta historia mira si es que va a estar en un stand va a estar la Steam Machine que va a poner Ready for HTC Vive con el Half-Life 3 encima la palanca de Gordon que le hemos comentado muchas veces todo el paro una palanca con sensores con sensores láser qué guapo qué más quieres se va a botar rápido Gordon Crowbar Powered by Lighthouse qué guapo bueno y ya hablando de la pantalla ya que estábamos el tema de las lentes que menudas lentes o sea son enormes si yo espero que sean más cómodas que el DK2 y que sean menos delicadas en el DK2 lo que ocurre es que si las mueves un milímetro arriba y abajo enseguida distorsiona la imagen a ver si aquí dan un poco más de juego sí que sea más fácil ajustárselo aparte además que el prototipo de Valve bueno de Valve de HTC Vive permitía mover creo que permitiría mover las lentes ajustar la distancia entre el pupilar con lo cual lo dejaríamos al pelo a nuestra distancia entonces yo espero también que haya una mejora yo por suerte se ve que mi distancia entre el pupilar es más o menos estándar que tanto con DK1 como con DK2 se me quedan justo las pantallas delante y no tengo problemas pero sí que soy consciente de que hay gente que no que tiene los ojos más separados y necesita poder ajustar eso y el tema del Ford que es súper importante los 110 grados que se comentan yo creo que todo un acierto que tengamos más Ford siempre querremos más pero bueno el Ford nadie ha tirado la casa por la ventana 110 bueno pero ya es más que el DK2 ya pero 180 volver un poco a lo que era el DK1 con el DK2 se ha perdido un poquito ahí está exacto y que no se por lo visto ese corte recto al final de la pantalla al ser redondo eso va a ser la primera ronda de HMD vamos va a ser todo de ese estilo no creo que hasta que no pase un CV2 o por ahí que se mejore en ese sentido del Ford horizontal ese seguramente sea la siguiente batalla de la red de virtudes buscar ampliar el Ford horizontal pues eso hablar ya de 130 140 de ahí para arriba hay que decirlo ahora mismo es enano el Ford ahora mismo es muy pequeño también es que nos acostumbramos enseguida a ver yo estoy a gusto en el Elite estoy a gusto porque estás en el espacio muy negro ahí estoy a gusto pero me salgo de Elite que ahora es difícil salirme de Elite pero y ya lo noto o sea ahí faltan no sé 20-30 grados fácil no sé hasta el 180 pues te imaginas lo que queda pero bueno nada todo llegará ya juego de bucear que se lo salga pre Morseus en el caso del Elite por ejemplo te imaginas que llevas el casco de la nave puesto y que realmente te está bloqueando por los lados y ya está claro bueno y otro tema que yo considero bastante importante quizá no para los entusiastas porque puede que nos dé un poco igual pero de cara al público en general si tú te pones el casco y te molesta o te agobias pues te vas a quitar la cara de volver a usarlo y sobre todo luego el tema del mareo a ver yo es que también me estoy cogiendo la fama de que me mareo pero yo me mareo con ciertas cosas lógicamente con Elite Dangerous pues no me mareo o con otro tipo de experiencias pero es lo que se habla mucho en el foro y se ha comentado a raíz de la noticia que ha dicho Gabe Newell el tema de que produce cero mareos es lo que hablábamos si te pones con el pad con el gamepad a girar yo creo que con este casco seguro te pasa igual que te mareas pero lógicamente si te pones a andar yo por ejemplo en la pasada Gamescom con el andador que estuvimos saliendo vueltas y tal yo me quité el casco estuvimos ahí cinco minutos cada uno y no me mareé nada o sea es que yo creo que depende de la experiencia de cómo lo hagas en ese sentido y bueno si hemos leído en el último artículo de esta persona que ha podido probar los tres cascos en la GDC ya ha llegado a comentar que le daba dolores de cabeza que no solo a él sino aparte de la gente con la que estuvo con él probándolo yo creo que aquí ya entra otro tema un poco más chungo pues sí esto es un poco preocupante yo cuando lo he leído me ha inquietado un poco o sea que te marees ya no estamos hasta cierto punto acostumbrados pero que te doy dolor de cabeza después más de uno se puede preocupar y eso es una cosa de las ideas a mí me ha chocado también sobre todo porque he visto que es que no he visto ningún comentario más al respecto pero claro este usuario que ha escrito una explicación tan detallada y sobre todo tan profesional porque se nota que el tío se fija en ciertas cosas me ha encantado leerlo y por eso lo he traducido en cuanto lo he visto porque me ha parecido súper interesante y muy bien explicado pero es que no he encontrado a nadie más que se queje de lo mismo o sea hay un montón de gente de prensa y además prensa genérica prensa no especializada en realidad virtual sobre todo que lo han probado en Barcelona en el Mobile World Congress y no le ha pasado a nadie por eso yo no sé si ha sido una cosa puntual pero claro que le haya pasado a él y a otro de su equipo pues se me ocurre que por lo que sea en ese momento las demos hubiera ocurrido algo con el equipo que se hubiera descalibrado algo y que le haya pasado a los dos porque no a mí no sé yo la verdad que de momento puedes probar los tres cascos y irían hasta arriba me ha sorprendido que le ve sí no me ha sorprendido que le vive en concreto también o sea tampoco le sorprende demasiado contrasta mucho con con los alucinados que parecen las impresiones de otras personas que hemos visto también pero de todas maneras yo no me lo creo el amigo el amigo yo creo que son afirmaciones demasiado rotundas o sea lo ha probado mucha gente ya lo han estado exponiendo pero en comparación con la gente que ha podido probar los de acá no sé me parece un poco contundente sus declaraciones habrá gente que se marie seguro sí más que nada porque ese dato puede dar pues eso ha remiado a mucha gente decir ostia da dolor de cabeza después me preocupa realmente el mareo te va dando cuenta de que te empiezas a sentir mal y luego a lo mejor te puede doler la cabeza un poco estar con un mal cuerpo o quién sabe si la que han probado ha sido la última después de haber probado tantos y claro de la cabeza pero no solo desde vive sino claro es que a saber cuántas horas han estado ahí claro que la llevaran ya acumulado son muchos factores es que tenemos que saber el orden que venían de probar a lo mejor habían probado Morpheus antes eso o el de K claro ahí está yo la verdad es que de momento aunque lo ha dicho esta persona que ya os digo que me ha encantado sus impresiones pero el no haber visto más casos yo de momento también lo considero una cosa aislada y no incluso él mismo dice que eso que no lo tiene claro y que tiene que volver a probar porque no es que no parece normal yo lo cogería con pinzas y no lo tomaría como algo muy importante yo creo que Ramón se marease fijo yo soy optimista y espero que que este tema ya esté superado y muy importante lo que decía de que que era más cómodo que el que el crece en B incluso el tema de la espuma y todo o sea eso yo lo considero importante también ¿no? de cara a como lo decía el efecto Apache siendo un prototipo ¿no? porque yo a mí lo único que me parece así serio es Project Morpheo de decir es un prototipo bueno en ese aspecto en el desconfort yo sigo pensando que el mejor es Project Morpheo sí pero también es verdad que lo hace a costa de no ser tan cerrado como los otros o sea con Project Morpheo en cuanto bajabas la vista un poco te entraba una cantidad de luz tremenda entonces claro solo se apoya en la cabeza digamos que se reparte mejor el peso pero no se encaja tanto en la cara no sé supongo que la verdad es que esta versión nueva a ver si tenemos ocasión de ir otra vez a la GamesCon este año y podemos probarla pero yo espero que sea más cerrada que no tendré tanta luz porque comparado por ejemplo con bueno es que no podemos comparar no lo hemos probado porque el Gear por ejemplo Juanlo un adelanto ahí es cómodo ¿no? a ver el Gear me han dejado este fin de semana lo he tenido un ratillo aquí el sábado he podido estar trasteando con él el Gear es muy cómodo y lo que tiene es que la la luz la bloquea absolutamente toda o sea mucho más que el DECA2 no entra ni un rayo o sea cuando te lo pones no sabes si es de día o de noche es tremendo como te aísla del exterior o sea el DECA1 y el DECA2 tienen esas ventanitas que están ahí cubiertas por una especie de como un tejido y entra un poquito de luz o sea incluso levantas la diste puedes ver el teclado con el Gear no ves absolutamente nada cero lo cual me gusta porque es todavía más realidad virtual pues nada como conclusión del Vive yo creo que es increíble la sorpresa de este nuevo HMD si ha sido algo inesperado y ya que habéis sacado el tema del premio Morpheus que os ha parecido eso bueno las características que han anunciado a ver si me refiero a la baja persistencia los 120 hercios los 100 grados de fog que se vaya a mantener 1080p eso bueno tampoco sorprende mucho debido a lo que hay detrás claro es que igual nosotros no vimos si estaba enchufado una playstation directamente como por ejemplo vimos una caja si que se ve la caja que será lo que comentan que renderiza o ayuda a renderizar si y es lo que este usuario el que ha hecho la review de los tres cascos también comenta que en ningún momento vio ninguna playstation o sea que que si la caja famosa no está conectada pero que luego te sabía lo que estaba conectada detrás a una steam machine te imaginas habría sido muy bueno pero no en cualquier caso es curioso el truquito que usan entre comillas para llegar a los 120 Hz bueno primero que no sé que pantalla habrán encontrado que funcione a 120 Hz esa resolución que eso también tiene tela pero que claro que hay que tener en cuenta que entre comillas ese esfuerzo no lo hace la play la play 4 renderiza 1080p en estéreo a 60 fps que no es poco pero ya todo el tema de subir a 120 Hz lo hace mediante interpolación y también la deformación de las lentes y tal lo hace también digamos un dispositivo externo a la consola yo creo que aquí algo tiene que ver lo del PSI Now que está escuchando hasta ahora de manera solapada porque creo que hasta ahora solo está activo en Estados Unidos pero creo que hay juegos que incluso se van a poder digamos renderizar algunos juegos con este sistema ¿no? a lo mejor podríamos tener unos juegos con unos gráficos o incluso esta fluidez y tal puede darse por otro aparato que vaya enchufado al visor que reciba estos datos digamos en vía streaming puede ser digamos que van a hacer un time warp pero a lo bestia porque realmente el time warp que se está pensando para el PC es para digamos como el último recurso como cuando ya todo falla y ves que los frames por segundo van a caer durante un instante pues coges utilizas el time warp y salvas los muebles aquí no aquí para lograr los 120 Hz lo van a usar todo el rato no sé si comentaban que podía haber demos o experiencias concretas que sí que iban a ir a 120 de forma nativa pero vamos serían unos gráficos de estos pues en plan en plan PS3 a mí me preocupa a mí me preocupa la fatiga porque a mí me recuerda al principio cuando salieron las consolas la 360 lo hacía el famoso 1080i yo prefería prefiero 720p o sea alcanza menos a la vista y aquí vamos a estar ahí delante no sé pero yo creo que es algo distinto es diferente pero me suena eso un poco yo creo que cuanto más refresco mejor para la vista o sea menos lo notaremos yo me imagino que debe ser un efecto parecido al que hacen los televisores estos que interponan la imagen y te ofrecen un movimiento súper suave y lo hacen inventándose los fotogramas intermedios lo que pasa es que es más delicado porque está el tema del head tracking por el medio entonces claro yo no sé esa curiosidad no la tenía antes yo también yo tengo curiosidad también porque por eso porque lo veo un poco así o sea decir que lo voy a conseguir todo mediante interpolación no sé que si eso funciona bien o sea por qué no hacerlo en PC y en vez de 90 vamos a 120 no decían yo me recuerdo que era más de 90 lo que o sea no sé las transparencias aquellas que sacaron los de Valve no te acuerdas comentaba que que a partir de 90 ya iba bien pero que lo ideal sería más sería más 120 claro claro si Sony hace esto por qué no hacerlo si va bien claro porque Sony también usa un panel de menos resolución entonces me imagino que luego en PC claro es que en PC vamos a partir de resoluciones más altas de 1080p en Play 4 se van a quedar ahí entonces pues bueno igual son capaces de fabricar un panel especial para eso hombre si lo han dicho por algo será porque de luego pues sabemos todos que lo de los 60 frames por segundo ahora mismo está guay y si alguien puede fabricar un panel de Sony vamos no tiene experiencia también claro bueno y otra cosa que realmente Sony se merece otro aplauso que no lo hemos comentado y es que Sony también da fecha de lanzamiento correcto para Progenporfeu no da una fecha concreta pero ha dicho el primer semestre de 2015 entonces bueno pues ya tenemos dos nos falta uno de 2016 de 2016 eso sí que si no ha sido alguno se va a emocionar así que nada parece que en un periodo de unos pocos meses tendremos el primer visual comercial y en un periodo de en torno a un año tendremos otro fíjate que hace poco publicamos una noticia que hablaba de un estudio de eso de cómo iba lo que iba a pasar ahora en estos primeros años y decían que lo de la Play 4 salía en 2016 bueno quizás no es muy difícil haberlo acertado pero de momento lo están clavando también dijeron que este año salía una versión comercial yo imaginaba que sería bueno tampoco sabemos si la del Oculus saldrá o no pero vamos no esperaba que fuera a ser la de Valve y bueno hay una cosa ahora que comentas esto perdona solamente que Oculus no sé si va a sacar una versión comercial en 2015 pero me extrañaría mucho 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 que no lo anunciaran en 2015 y que no se pueda precomprar en 2015 eso sí que pero todavía está el E3 ahí y tal o sea todavía tienen y tienen la propia Oculus Direct este verano también o sea que bueno yo tampoco nos olvidemos de ellos que hay tiempo no no desde luego si lo anuncias con un mes antes da igual o sea es que sí es como si dicen oye a partir de mañana lo podéis reservar en la web claro bueno si recogáis el DK2 fue tal cual o sea lo anunciaron y en el momento del anuncio ya se podía reservar en la web exactamente hay que estar atentos y que están tranquilos que es una guerra ahí larga y como ahora también tienen bastante más dinero con la famosa compra ya no están imagínate que estuvieran solos imagínate igual se los compraba hasta Valve hasta Valve con Facebook bueno pues está claro que Oculus está ahí Sony también ahora también está HTC y Valve pero no sé si os acordáis la semana antes de la GDC hubo el tema este de NVIDIA que se decía que iba a anunciar su HMD y al final pues no no ha pasado nada bueno anunciaron cosas hablaron de muchos temas pero no sí pero la gran presentación que llevan cinco años trabajando al final ha salido una cosa ahí que no sé lo de Sill lo de streaming este mejorado y tal NVIDIA Sill sí me imagino que no se tendrá su mercado y tal pero a mí personalmente tampoco es que me llame mucho la atención es que realmente realmente lo necesitan si lo único que van a hacer es ya se están frotando las manos dicen que salgan 300 cascos que vamos a vender aquí tarjeta gráfica sí de cara a la red virtual esas cosas yo creo que tienen que tener una latencia o sea no le veo que hagas streaming sí es que el tema del streaming para los juegos yo no sé tampoco le veo mucho sentido de llevarlo ahí en un portadillo en la mano o sea si a mí lo que me interesa es verlo en la tele por ejemplo o sea lo que me podría interesar en todo caso sería verlo en la tele no llevarlo ahí o sea si estoy en mi casa para qué quieres ir para cuando me voy al váter hay un puede ser para el principio de los cables digamos para hacerlo inalámbrico y que la experiencia digamos que no sea móvil sino en casa pues podamos prescindir de los cables puede ser eso también sí pero yo por ejemplo prefiero lo del Steam Link el sistema de Valve que se conecta al router y hace el streaming a la televisión a mí que me lo haga una consolita pequeña de mano con una pantallita pequeña pues personalmente a mí no me lleva mucho la atención vamos supongo que habrá gente que sí que le guste estar en el sofá sentado jugando a eso y en vez de estar con la tele pues estar con su con su shield y sus cascos pues bueno cada uno pero a mí personalmente o sea cinco años trabajando en esto y que me saquen esto a mí me dejó un poco como diciendo vaya tela no creo que que se echaran atrás ¿no? quién sabe hoy movieron lo de Valve y dijeron para vamos a esperar la siguiente feria vaya mierda nuestro calco no yo la verdad es que no no creo que fuera eso o sea sería sería el shield directamente que bueno pues nada pues si lo sacan pues tener a su público también habíamos emocionado todos pero bueno también está ahí el a mí me ha parecido mucho más interesantes pues todo lo que han comentado tanto ellos como AMD de las mejoras de la latencia del multi GPU para la realidad virtual y todo eso que el tema del shield si no y que bueno que no solo está Sony Oculus y HTC ¿no? que también está la iniciativa de OSUVR ¿no? el estándar está abierto con lo que llega de Razer ¿no? este mismo verano en este caso sí que este verano que sacan esa versión sí se supone que el de Razer lo van a poner a la venta este verano yo no lo sé también si ese visor no terminará también integrándose en el ecosistema de Steam o si realmente serán capaces de tener la suficiente autoridad como para sacar un estándar que atraiga a los navegadores se van sumando más empresas ¿no? y algunas importantes que no son cuatro gatos quiero decir estos movimientos se ven ahora mismo y claro desde luego Valve o sea Steam va a influir mucho en todas las marcas de casco ahora mismo es que es inevitable que pasen un poco más desapercibidos sobre todo también porque las especificaciones técnicas que han demostrado pues tampoco son nada del otro mundo la verdad son el tema de resolución y todo eso pues te quedas un poco frío ¿no? sí es que no lleva ni posicionamiento ni nada es que no o sea son 1080p 60 Hz pero lo importante es más que las especificaciones del casco en sí pues el hecho de que sea un estándar open sur totalmente entonces pues bueno pues ahora hay que ver cómo evoluciona pero vamos ahora mismo los focos los tienen puestos pues eso los tres grandes sí, sí, sí está claro y bueno ya tenemos fecha de salida de algo si HTC no se contagia del Valve Time tendremos un un visor de realidad virtual el 2015 que es lo que todos no me lo creo navidades tío navidades qué fuerte bueno pues yo creo que como siempre podríamos seguir aquí más rato horas pero hay que cerrar ya y yo como conclusión pues decir que claro que estoy súper emocionado ya por fin tengo una fecha de salida ya podemos andar barajando qué vamos a hacer si vamos a comprar HTC Vice si vamos a esperar a ver lo que hace Oculus si vamos a comprarnos una casa nueva si vamos a vaciar el garaje y dejar espacio buscarnos alquilarnos uno sí, sí, sí no pues pues eso yo y bueno el tema de Sony que vamos que de aquí a final de año esto va a ser muy interesante todo lo que va a pasar y espero que que sigáis con nosotros y nada muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros por invitarme como siempre encantado de aquí estar en Chacute ya serás habitual seguro encantado yo me despido también de todos vosotros pues eso el resumen de esto es que ha sido pues seguramente la semana más emocionante desde desde este pequeño renacimiento de la red virtual de los últimos dos o tres años y que estoy muy ilusionado con lo que va a llegar en 2015 pues por aquí otro que se despide ilusionado también como dice Juanlo y nada esperemos contaros todas las novedades que se avecinan Robianos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Robiano ¡Gracias!